El pasado 14 de enero, Carlos Luis Vadilla, de 66 años, enlutó la Basílica de Los Ángeles. Esta situación hizo visible una realidad desconocida por muchos costarricenses, el suicidio en personas adultas mayores. Entre el 2009 y el 2013, 187 personas mayores de 60 años se quitaron la vida en Costa Rica y más de 30 personas adultas mayores lo intentaron en el 2014. En las cifras preliminares de intentos de suicidio, al 26 de enero del 2015, tenemos un total de 36 casos de intentos de suicidio que se reportan en la boleta de notificación obligatoria. Esto es un llamado de atención, de que esta población necesita de programas, necesita de un acompañamiento estatal en este sentido para tener una mejor calidad de vida. Las razones para que una persona adulta mayor decida e intente suicidarse son muchas. Sin embargo, la depresión parece tomar fuerza entre las principales causas que conllevan al suicidio. En el 2014 se registraron más de 7.000 casos de episodios depresivos. Una de las causas que podrían citarse es algunos trastornos mentales asociados, como trastorno depresivo, inclusive trastornos depresivos ansiosos, trastorno esquizofrenia, afectivo bipolar, en fin, algunos trastornos asociados. Hay otras causas como el dolor severo crónico, enfermedades físicas específicas de la etapa de desarrollo en la que se encuentran. Hay un dolor más allá del físico, es un dolor psicológico, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con invisibilización, con una desesperanza, con sentimientos de frustración, de impotencia. El Ministerio de Salud, mediante su Secretaría Técnica en Salud Mental, se encuentra validando la Estrategia Nacional Prevención de Suicidio e Intentos de Autoeliminación. Acompañado a esta estrategia, se vuelve necesario actuar desde la comunidad y familia de las personas adultas mayores. Es necesario crear una red de contención, una red para que la población adulta mayor encuentre en su comunidad, en su familia, un espacio de identidad para aportar, un espacio donde es importante y todavía es importante. También cuestionar un poco el rol que tiene la población adulta mayor y la importancia de la población adulta mayor en una sociedad. Eliminar estereotipos, por ejemplo, de que el sentido de vida termina cuando yo consigo trabajo y listo. Por eso cuando termina mi etapa laboral, mi sentido de vida se pierde. Para el 2013, la tasa de intentos de suicidio en adultos mayores superó el 10%. La población adulta mayor es la que menos indicios da antes del intento de suicidio y es la más efectiva a la hora de realizarlo.